El Pacífico es la cuadra Por su grande trayectoria, en carrera de caballos Van a quedar en la historia Desde el año 2006, cuando comenzó la cuadra Derrotadas han tenido, pero son malas ganadas Muchos les tienen respeto, en cuadras californiano En el carril San José, en Terreno, California Tienen ese carril de historia, también llevan sus carreras En los alamos los aves, que se amarran con quien sea En las puertas mi consejo, y Daniel están bien puestos El compaleo checándole, por si hay algún movimiento El mago, el cuervo y el cacique, y el diamante al cien los femor Son rivales muy derechos, también muy bien respaldados San El Quico, Concho y Leo, y Don Polo están al mato Los Torquichito y Mendoza, y Pancho Arran integrados Señoría me despido, ya les canto este corrido El Pacífico es la cuadra, de todos estos amigos Por si los quieren retor, billetes traigan por ti Los Torquichito y Mendoza Los Torquichito y Mendoza